Vamos a partir de mañana a un modelo mixto, híbrido y voluntario. Hacemos a un lado, posponemos aforos en materia educativa y permitiremos que estén todas las escuelas abiertas y listas para en este nuevo modelo híbrido, mixto y voluntario sean los papás y los directores quienes decidan con acupuntura, con acupuntura, donde sí vamos a tener niños estudiando.